Saludos amigas y amigos, camaradas todos, sean bienvenidos de nuevo a su programa Escuela de Cuadro, en el día de hoy nos sentimos realmente complacidos ya que tendremos la presencia del camarada Raúl Valdés Vivo y estaremos analizando el manifiesto comunista en una obra del camarada que se titula Lo que se mantiene y lo que ha cambiado el manifiesto comunista a lo largo de la vida. De sus más de 158 años de vigencia, camaradas, y para ello nos acompañan hoy para compartir esta rica experiencia del camarada Valdés, los camaradas, Ireri San Vicente, Cira Pascual, Carlos Rodríguez, Hugo Martínez y quien les habla, Luis Álvarez. Camarada, en anteriores oportunidades, Escuela de Cuadros ha analizado el tema del manifiesto comunista, porque consideramos que es una obra fundamental y cuya vigencia nos obliga cada día a revisar su planteamiento y, como en este caso metodológico de la obra del profesor Raúl Valdés, es actualizar y revisar cada día el contenido práctico y la vigencia de este importantísimo documento. Pero dejemos que sea el profesor Raúl Valdés Vivo, a quien de nuevo le damos la bienvenida, camaradas, nos sentimos realmente orgullosos de tenerlo aquí y que compartan con nosotros esa rica experiencia que usted tiene, como usted lo dijo, en un programa de televisión que usted es una gota más en ese torrente rico en la construcción del socialismo, de la sociedad socialista. Bienvenido. Muchas gracias. Tengo entendido que el que viene aquí comienza por hacer una exposición general del tema. Yo digo esto, del manifiesto que no muere, el manifiesto comunista tiene su confirmación más sorprendente en Venezuela, porque sus ideas fundamentales comienzan a germinar en esta tierra del bravo pueblo, con una influencia internacional tan grande, que el imperialismo norteamericano se encuentra muy asustado y está preparando una guerra contra Venezuela. Y una guerra militar tiene, desde luego, una guerra con los medios masivos que controla y con la oligarquía desplazada del poder y que conspira día a día. El manifiesto que no muere tiene el propósito, primero, significar lo que esta obra representa. Es el cantar de los cantares de los revolucionarios. Es la expresión de la llegada a la mayoría de edad del movimiento obrero, porque sus dos redactores, Marcy y Engels, fueron también los creadores del movimiento obrero, los dirigentes inmediatos a través de la primera internacional. Aquí hay también un análisis muy claro, tan claro como profundo, de la sociedad burguesa. Pero en ese momento estaba comenzando la tiranía de la burguesía, que ahora está llamada a ser derrotada en todas partes. Bueno, se pueden subrayar, en primer lugar, las contradicciones que señala el manifiesto. Los que tienen son los que no trabajan y los que trabajan nada tienen. Bueno, son afirmaciones rotundas, porque en la literatura, de cualquier tipo, la exageración no desnaturaliza lo que se dice. La esencia, sino la subraya. Bueno, el hombre le dice a la mujer, te quiero de manera infinita, pero se la dice a una y después se la dice a otra. Pero en el momento que la dice, él lo cree. Y además, ellos eran amantes de la literatura, de las artes. Lo que es una suerte. Después, en otro momento, cuando la comuna de París, que fue el primer intento de aplicar las ideas del manifiesto, sin que ellos lo pidieran, no fueron los organizadores inmediatos de la comuna. Pero los comuneros se inspiraron en el manifiesto. Tiene esa expresión. Intentaron tomar el cielo por asalto. Ahora bien, cámara, disculpe y que lo interrumpa. Por favor. Partiendo de lo que usted ya venía comentando, de la vigencia, yo creo que es bastante interesante como resaltar dentro del texto esta sección que dice del manifiesto comunista como tal. Ahora, lo que me parece importantísimo y bastante interesante es la vigencia, que es el espacio donde usted agrega o como que nos trae a la época actual esta sección. Y dice, trabajadores y capitalistas, campesinos y grandes propietarios de tierra, inquilinos y casatenientes, pueblos enteros e imperialistas, naciones y dueños de transnacionales, ahorristas y financistas, en una palabra, oprimidos y opresores, se han enfrentado y mantienen una lucha constante, veladas unas veces y otras veces franca. Yo creo que es bastante importante este espacio en el cual usted hasta cierto punto se trae esa experiencia y lo desarrollado por Marx lo trae a la época actual porque evidentemente las condiciones son distintas, pero en esencia son las mismas, en cómo la sociedad se va dividiendo en dos grandes grupos de opresores y oprimidos. Ahora bien, partiendo de eso, me surge una pregunta que por lo general se debate mucho en los espacios en los que uno se encuentra haciendo revolución, construyendo lo que es el socialismo y es la caracterización y la vigencia del proletariado. Porque evidentemente se dice, bueno, no, que el proletariado es el que se tiene que dar, el proletariado es el que es exclusivamente el que está en la fábrica, el que está allí en contra del patrón y en Venezuela, debido ya a unas condiciones específicas, no tenemos como la gran cantidad de personas en ese tipo de condiciones, porque aquí por lo general la industria nunca se desarrolló o se desarrolló muy poco. Entonces tenemos, debido a la economía rentista, grupos de personas que más bien son importadores, o sea, como tal, no hay ese gran contingente de personas que producen. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros traernos o vislumbrar las características del proletariado del que habla Marx, del que hablaba Marx y el que tenemos actualmente? Es el mismo, el sujeto, tiene características específicas, se mantiene, continúa, me gustaría que nos diera esa apreciación. Bien, muchas gracias. Se ve que es un buen estudiante. Vamos a poner un número. Hay tantos obreros en la fábrica, puramente proletarios, tantos obreros en las minas, puramente proletarios, tantos en el petróleo, tantos en los campos. Bueno, el número puede no ser tan grande, pero si ellos hacen una huelga, se paraliza el país. Así que todo eso, de si tiene vigencia o no tiene vigencia, es simplemente una ilusión. pero además, proletario, ¿qué cosa es? Proletario es el que no tiene propiedad privada de medios de producción, no es otra cosa. Así que los trabajadores científicos que no tengan medios de producción para vivir sin tener que trabajar, están en la misma condición de los proletarios. De ahí, y teniendo en cuenta la mala intención de los enemigos de toda revolución, mejor hablar de trabajadores, manuales e intelectuales, trabajadores, es lo que tienen de común, y también de campos y ciudades. Pero lo que es importante en el manifiesto es la definición de que los comunistas, para ser realmente comunistas, se colocan por encima de todo al lado de los trabajadores. porque los comunistas no tienen más interés que el interés de los trabajadores. ahora, el marxismo-leninismo, Gramsci dijo que un error muy grave era separar el marxismo y el leninismo. él fue el que inventó usar estas dos palabras con una pleca en el medio. Lo que ha originado un montón de gente pierde el tiempo sobre esto. lo que él decía es separar a Dios de Pedro. que no puede separar a Jesucristo de la iglesia que surge de la doctrina de Cristo. Entonces, Fidel también siempre ha defendido que él es marxista guión leninista. cuando habla ya de esa tontería de dejar a Lenin como un teórico y un político ruso. Bueno, incluso con esa interpretación errónea, ¿qué significó la Unión Soviética? En el mundo habría fascismo de no haber habido Unión Soviética. Pero es hoy día Rusia está de nuevo renaciendo por otros caminos porque la historia eso es lo interesante siempre tiene infinitos caminos. Entonces, el marxismo leinismo no es sólo oponerse a la presión, a la explotación, no es sólo descubrir que hay lucha de clase como él recordaba, sino que en esa lucha vencerán los trabajadores. Camarada, permítame hacerle una pregunta también relacionada al texto. Sí, cómo no. Siempre que en Venezuela se aproximan unas contiendas electorales, el enemigo de la contrarrevolución comienza a hacer uso del miedo a través de amenazar a la gente que se va a perder la propiedad. Es importante, quiero hacerle esa pregunta que si usted nos puede ayudar un poco a establecer la diferencia entre lo que es la propiedad fruto del trabajo individual y la propiedad burguesa como tal que es la que realmente los comunistas aspiran con la revolución transformar. Sería importante que usted nos hiciera su apreciación con respecto a esas dos formas de propiedad privada, la propiedad fruto del trabajo individual y la propiedad privada propiamente burguesa. Bueno, este es un tema que hace falta meditar bien. el marxismo Lenin ha hablado siempre y hablará siempre de que una vez el pueblo en el poder tome el control se haga dueño si se quiere de los medios fundamentales de producción pero fundamentales no quiere decir todo sino eso que deciden son los fundamentales hoy día es uno de los cambios respecto a la época en que Marcien que concibieron el manifiesto comunista hoy día la lucha es en lo inmediato entre partidarios de la nación y enemigos de la nación entre patriotas y antipatriotas esto proviene de que el imperialismo no solo es enemigo de los trabajadores sino incluso de pueblos enteros incluyendo los sectores no trabajadores y proviene y proviene también de que el capitalismo vuelto imperialista y vuelto Estados Unidos de América y la Europa de los monopolios es muy poderoso y por lo tanto es indispensable y en esto además de Marci Engels el maestro es Martí y es Bolívar pues hay que unir fuerzas la revolución cubana triunfó porque logró unir a nombre del patriotismo a todo el pueblo no a nombre del socialismo el socialismo era hasta rechazado la palabra socialismo para no hablar ya de la palabra comunismo que había un reflejo condicionado contrario y Martí lo dijo para tener aliados hay que crear intereses bueno eso es China que hizo una gran revolución eso es Vietnam que no solo hizo una gran revolución sino que humilló a Estados Unidos así que ahí entra la propiedad pero por otro lado está la propiedad personal yo recuerdo tengo ya 80 años cuando yo empecé como una gota en el torrente de la historia de Cuba lo que la gente creía el comunismo es que por familia haber un cepillo de dientes para no hablar ya en el caso de Cuba de que la primera ley de un gobierno comunista es obligar a las blancas a ser mujeres de los negros después inventaron otras cosas como que quitarle la patria potestad a los padres porque es el Estado el que se hace dueño de los hijos claro hoy día nos reímos de eso pero se fueron 14 mil niños para Estados Unidos porque sus padres creyeron eso porque la mentira deja siempre cierta huella no se puede subestimar eso así que el miedo que hay en el caso de Venezuela no es al comunismo sino a la victoria de Chávez a la victoria de la revolución en las elecciones parlamentarias que va a facilitar el avance en las condiciones estas de una lucha a muerte con el imperialismo ellos son los que tienen miedo tenemos ahora muy poco tiempo ya que sigamos al corte pero me gustaría hacer una pregunta para iniciar en el próximo bloque hay una parte de aquí de su trabajo que usted realiza donde hace una muy clara especie de clasificación si le podríamos denominar a las diversas tendencias que han utilizado la denominación de socialista esto me parece que es muy importante porque hay veces que la cuestión metodológica nos cuesta trabajo como estudiantes hacer como una interpretación histórica de todas esas vertientes teóricas me parece que es muy importante que tengamos bien claro estas definiciones que usted las presenta aquí muy claramente porque la medida de eso nos da nos posibilita la posibilidad de interpretar la vigencia incluso del manifiesto comunista pero bajo las condiciones específicas en las que estamos viviendo no sólo en Venezuela sino en América Latina y eso se enfoca evidentemente hacia la definición muy clara de las posibilidades de lo que existe una unidad frente al imperialismo que eso no significa forzosamente que tenga que ser una lucha socialista pero que pueden caminar hacia eso entonces pues si vamos ahorita al bloque regresamos al siguiente y a ver si nos pudiera contestar esta pregunta estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro estamos analizando el manifiesto comunista a la luz de la obra del camarada Raúl Valdés Vivo lo que se mantiene y lo que ha cambiado y en segmento anterior la compañera Ireri hacía una pregunta en cuanto a la palabra socialismo que históricamente ha tenido muchas vertientes en cuanto al enfoque a las corrientes sociológicas y nos gustaría ella le solicitó que desde su punto de vista nos aclarara esto que ella considera fundamental en el análisis de lo que es el socialismo y la propuesta de la construcción del socialismo del siglo XXI concretamente yo también quería aportar un poquito a esa pregunta en esta tipología que usted hace en el texto a partir de la tipología de Marx y de Engels usted toca la cuestión del socialismo pequeño burgués como una tendencia fuerte hoy día menciona las tendencias psicologistas feministas pacifistas todas esas tendencias los revolucionarios los que nos asumimos marxistas comunistas las integramos pero comprendemos que lo principal es la lucha de clase pero también somos feministas también somos psicologistas y un el comandante Fidel es un gran ejemplo de eso entonces si nos pudiese ayudar a acercarnos a esa tipología las desviaciones que hay las posibilidades que hay también de trabajar en diferentes momentos con esas tendencias pequeños burguesas en un proyecto incluso antiimperialista aunque no sea necesariamente un proyecto del proletariado pero sí que hay posibilidades de unión muy bien la cuestión de esas denominaciones provienen de expresiones que se encontraron Marx y Engels la más fuerte era el socialismo utópico que consistía en encontrar una gran personalidad con mucho poder político que simplemente regalara el socialismo y hasta el comunismo a la humanidad y Marx y Engels saludan a estos soñadores pero también dijeron mientras menos detalles ofrecen de lo que quieren son más útiles porque ya cuando usted quiere hacer los detalles la vida va por otro rumbo y además la lucha de clases se imponía en primer lugar la lucha en torno a la jornada de trabajo estamos hablando de que la jornada era de 16 horas 17 horas porque el dueño de una propiedad quería sacarle el máximo provecho de una fábrica de una granja cuando uno saca de de contexto histórico real las cosas a veces no no se entienden cuál era una de las reivindicaciones más profundas de la comuna de París era aportada por los trabajadores del pan no trabajar de noche alegando algunos de ellos no todos pero algunos alegaban cuando estoy aquí toda la noche amasando el pan mi mujer es amasada por otro pero esto lo sentían miles de trabajadores para ver de ahí ya hicieron conclusiones filosóficas porque tenemos que trabajar de noche para que los juguenses que están durmiendo tengan el pan caliente por la mañana bueno pues que lo coman frío pero hoy día es ridículo esto los socialistas utópicos dejaron un espíritu que todos tenemos dentro cuando nos ilusionamos en lograr cosas que no hay manera de resolver y entonces decimos bueno tal gobernante tiene que hacer esto para hacer la revolución inmediatamente o no es revolucionario sin preguntar la realidad que tiene también ellos critican el socialismo burgués ustedes tienen un nombre que vaya es el monumento al socialismo burgués Carlos Andrés que espera que además se creía socialista el engaño mayor no es cuando uno miente que el engaño mayor a los demás cuando uno se miente a sí mismo Carlos Andrés pensaba que solamente su cabeza era capaz de guiar a millones de gente bruta cuando vio que no le hicieron caso dijo maten a todos los que puedan no fue maten a este o al otro no no a la masa disparen ahí aprendan a respetar el socialismo llegó a decir la protesta no es que llevaron al Caracaso nombre que está tomado de que antes se llamó Bogotazo aquella insurrección popular por el asesinato de de Gaitán donde Fidel tomó las armas cuando vio que todo el pueblo se levantaba pero después está este que se menciona el socialismo pequeño burgués pero eso fue en aquella época hoy día ponerle el membrete del socialismo pequeño burgués a los que se llaman nombre exacto o inexacto no importa el que tienen movimientos sociales o lucha de género bueno me parece un poco absurdo porque lo fundamental para estudiar cualquier teoría es no querer meter dentro de las denominaciones de las categorías que utiliza la realidad entonces porque eso divide ah no no tú eres socialista burgués el insulto mayor que se decía en la época en que yo era el dirigente de los comunistas en la Universidad de La Habana en las propias filas comunistas pequeño burgués no no se podía usar cualquier otro calificativo pero el que llevaba a los puñetazos es que te dijeran tú eres un pequeño burgués nunca decirle gran burgués o imperialista no lo pequeño burgués entonces pero hay un ejemplo de socialismo burgués que espanta que es de Hitler Hitler hizo el partido nazi que es la sigla en inglés nazi del partido obrero nacional socialista y era antiobrero mató un millón de obreros en las minas de Bochum y los levantamientos tan heroicos de los comunistas en Berlín y otro lugar un millón que a veces la gente que que presenta como que el ejército rojo le dio el poder a los comunistas primero no dicen a los que estuvieron con Hitler a la burguesía que se entregó o que colaboró con Hitler pero también se olvidan sacrificios como este se olvidan por ejemplo de figuras como Julius Fucci con su maravilloso libro que no se puede leer sin lágrimas testimonio testimonio al pie del patíbulo yo tuve la suerte trabajando en la revista teórica de los partidos de almorzar constantemente allí casual en un comedor con la viuda de Fucci de Julius Fucci la viuda pero nadie quería y menos en ese momento hablar pero ella venciendo el sufrimiento iba a hablar de Fucci en un momento en que por errores del partido que se burocratizó que se llenó de corrupción la gente se alejaba o sea ella iba sobre todo ante los niños los jóvenes a hablar del Fucci que ella conoció y entonces uno dice bueno los que dicen no les regalaron el poder y este es el sacrificio de miles como Fucci de miles y miles no cuenta entonces Hitler hizo un partido que unía dos extremos según Burton Breach la aristocracia todos los que querían tener títulos de marqueses de conde todos como Hitler no se atrevió a proclamarse rey aunque su ídolo era Federico segundo uno de los criminales más grande de la historia universal porque fue el primero que dijo que Prusia tiene que dominar Europa y desde ahí dominar el mundo pero entonces se buscó un título propio líder porque Führer quiere decir líder en alemán pero nada más que él no es que vendrían otros líderes y Bertrand Breach dice fue la unión de la aristocracia de los que añoraban a la gente de sangre azul a la nobleza y la aristocracia de los basureros porque lo que hay en el manifiesto se denomina denominación que hoy es errónea lumpen proletario pues que son los los mendigos las prostitutas los ladrones estos apoyaron a Hitler por una razón muy sencilla y aquí si hay una gran elección política los comunistas se las pasaban dando explicaciones teóricas hacían referencia a la línea de la internacional comunista al frente único y las tropas de asalto de Hitler pasaban por el lado después volvemos para discutir con ustedes de claro a golpe pero por lo pronto ahí están las panaderías asaltaban las panaderías y repartían pan por eso se ganaron a mucha gente sentido ese de la de los resultados inmediatos con cosas como esta y digo este es el ejemplo de lo que es el socialismo burgués más exagerado ya hoy el enemigo decidió no acudir a la palabra socialismo aunque Obama si le hiciera falta se proclamaría socialismo hacen algunas cosas que hay que estar en guardia contra ellos por ejemplo afro norteamericano permiso bueno si quiere terminar la idea la idea es esta nada más afro en Cuba quisieron meter eso ahora mismo incluso revolucionario ah entonces que cosa es maceo afro norteamericano y Martí que cosa es hispano cubano entonces todo eso es para dividir aunque los que lo planteen no sean divisionistas no se sienten como tales si no vamos a buscar un nombre exacto bueno en Estados Unidos si quieren llamarse así hay a ello ahora profe partiendo de esa pregunta partiendo de su reflexión me me surgen como dos incógnitas y que me parece que me o sea me gustaría que usted profundizar un poco en esto ¿cuál es el socialismo real y genuino? me gustaría que definiera cuál es el socialismo real y genuino ya que plantea o sea aunque se plantea entre el manifiesto comunista que existen distintos tipos de socialismo como el que usted acaba de comentar bueno ¿cuál es el socialismo real y genuino que debemos defender nosotros los explotados y por otro lado cuando Marx y Engels desarrollan el manifiesto comunista evidentemente ellos tenían lo que era el capitalismo pero luego el camarada Lenin agregó esa teoría como fase superior al imperialismo y bueno evidentemente las condiciones eran específicas son específicas dentro del capitalismo y el imperialismo agrega otras condiciones como es esto de la crisis sistémica integral del capital este conjunto de planteamiento al final del manifiesto comunista María Engels dicen o terminan con proletarios del mundo unidos y ellos lo plantean dentro del marco del capitalismo ahora dentro del marco del imperialismo se hace más necesaria y más profunda esta consigna y fundamental me gustaría que profundizara en ese aspecto en el internacionalismo proletario como elemento de lucha por la liberación de los pueblos bien muchas gracias ya el mismo sabe la respuesta mejor que yo el manifiesto comunista está concentrado en la idea que la vida desmintió el desarrollo del capitalismo iba a dejar solo dos clases burgueses y proletarios porque iba a desaparecer el campesinado y las clases medias o se hacían burguesas o se hacían proletarias pero la vida desmintió esto y hay muchas clases y hay elementos entre una clase y otra es mucho más complejo que en aquella época ¿por qué lo desmintió la vida? porque no se produjo fíjense el año en que estamos 2010 y Marx y Engels pensaron que todo se iba a resolver en 1848 cuando hubo grandes revoluciones por eso es que hacen el manifiesto fíjense que tiempo ha pasado y por lo tanto cuántas cosas no han pasado la estructura de la sociedad es cada día más compleja porque no solo en las filas del trabajo han surgido muchas capas muchos grupos sino también en las filas del capital entonces usted tiene los empresarios industriales y usted tiene que no tiene nada que ver con una empresa el especulador en la bolsa por ejemplo el genio de Marx le permitió ver en germen todo lo que está pasando ahora él descubrió un tipo de crisis ya está en está en el tercer tomo del capital porque aquí dice leí el capital ven acá y que leíste el capital no el primer tomo pero el primer tomo era más que el inicio y el segundo parece desmentir el primero y el tercero parece desmentir el segundo pero además está después el cuarto que es la historia crítica de la teoría de la brujadía bueno si yo he hecho algo en mi vida es leerme completamente todo más de una vez llevo años y años así que tengo una cierta idea de eso ahora la situación actual es que los oprimidos los explotados los estrujados los humillados los despreciados por el gran capital son un número que si se decide actuar se acaba rápidamente con el imperativo y hace pensar en eso de los chinos que dice si todos los chinos golpean la tierra al mismo tiempo habrá un gran terremoto si todos los chinos soplan a la vez habrá un gran huracán pero eso es real respecto a las fuerzas el problema es llegar a esa fuerza y para llegar a esa fuerza lo primero es hablarle de la patria no de la clase por esta misma movilidad que tienen las clases Lenin lo analizó como algo inevitable por el desarrollo se dijo era una ley ley es lo que se repite no es una ley jurídica es algo que se repite la ley del desarrollo desigual que todos los días la apreciamos lo estamos viendo en China entonces la China hace 30 años bien ¿qué otra cosa hay? bueno muy rápidamente porque nos dicen que nos queda como un minuto dos pero vamos a robar un par de minutos una pregunta que no podíamos dejar de hacer es sobre el fantasma usted enuncia en el texto que sigue siendo un fantasma el comunismo para la burguesía para los explotadores pero también es verdad que el comunismo ha tenido una historia de partidos hay una historia de partidos hay una historia de proyectos comunistas entonces por una parte es un fantasma y algo que nosotros como trabajadores lo que nos sumamos y que el proyecto pendiente de el comunismo a nivel mundial está allí pero también es verdad que existe una historia de proyectos comunistas de partidos comunistas y de revoluciones como la cubana entonces como esa relación entre lo que es fantasma un proyecto todavía por concretar a nivel mundial pero también la superación a la vez de un hecho como fantasma porque ya se ha concretado en diferentes momentos históricos en muchos partidos un proyecto comunista bueno ya hoy día la palabra fantasma no tiene la connotación de aquella época porque porque todos los días uno ve películas en que aparecen los fantasmas van a estar a uno y su alma se levanta y hay gente que evidente que ven todas las cosas en fin ya hoy la palabra pero en aquella época a los niños los asustaban o te duermes o viene un fantasma y por eso ellos dicen hay un fantasma pero es el que asusta a la burguesía un cerebro pequeñito de niño se asusta con esto por eso se puede hacer siempre una literatura brillante o polémica que si hay fantasmas que si no hay fantasmas pero con eso no hacemos mucho bien cuando un partido cumple muchos años de lucha ahí se ven dos cosas uno hay que rendirle un homenaje por tantos años y otro decir si se han preguntado por qué no han triunfado porque no es cuestión de decir tengo 20 años tengo 40 tengo 80 tengo 200 años y sigue el capitalismo eso es muy importante y aquí es donde viene la cuestión de la personalidad en la historia que Martí esclareció mucho en el libro en el libro que he traído que se va a publicar se llama Libertadoras ahí aparece Martí diciendo las personalidades son como los cimientos en que se asientan los pueblos y él le explica esto cuando fue atacado de que él estaba interesado en el culto a su persona y él dijo ¿quién está detrás de esa campaña? España aunque lo dicen patriotas cubanos que no lo comprendían pero él no se metía con los patriotas él iba a la fuente ese es España y advertía bueno van a ir a una guerra para que el señor Martí desembarque en Cuba y Martí dijo lo que temen no es que yo vaya y desembarque que lo voy a hacer aunque sea una cáscara de nuez lo que temen es que conmigo va la idea la idea de acabar con la dominación española y de ir a una sociedad que únicamente puede definirse como socialista con todos y para el bien de todos entonces a mí me un día un amigo me dijo qué preocupación tengo de que el peligro del culto a la personalidad del dirigente de Venezuela y le dije chico la preocupación que yo tengo es que el imperialismo mate a una personalidad que aparece cada un siglo y que es capaz de unir las grandes masas le voy a decir algo para no para desalentarlo sino para que vean la tarea que tiene bajo el capitalismo la conciencia social no logra entender lo que ocurre que dicen que dice la gente el capitalista me da trabajo imposible que diga el capitalista me roba trabajo mi trabajo a través de la pluralidad de la explotación esto se sabe después que toman el poder y se puede hacer economía sin capitalista es cuando se demuestra que no hacen falta pero ahora hay otras cosas nuevas Engel dijo bueno en todo caso podemos sobornarlos a ellos cuando tú has ganado sigue ganándolo no trabaja lo que no queremos que te metas en política para evitar que produzca derramamientos de sangre y cosas así que estamos en un momento de máxima firmeza pero también de máxima amplitud porque el enemigo es muy poderoso pero nosotros somos más poderosos que ellos hay dos peligros subestimar al enemigo si lo subestima estás perdido ya ya vamos a terminar se lo está diciendo alguien que tuvo entre otras cosas la misión de ser bueno estuve en Vietnam de toda aquella guerra representando a Cuba diez años con la embada en la selva y bajo los bombardeos en Hanoi y estuve dos años con las tropas cubanas responsables de esas tropas y con mi acá combatiendo y participé en todos los combates de Etiopía lo que ahora se sabe porque el mismo pasa con un libro militar en que ponen ahí una fotografía porque yo me había estado un poco olvidado de eso así que tengo idea de lo que puede ser una guerra la complejidad de un proceso revolucionario como aquel entonces ahora subestimar lo que no se podía hacer allí cuando uno llegaba al frente avanzaba hasta lo que se llama el borde delantero después viene un terreno de nadie y el borde delantero enemigo no era una guerra irregular una guerra de guerrilla era una guerra de ejército contra ejército la batalla final parecía yo la vi primero de helicóptero después descendí una película de la segunda guerra mundial decenas y decenas de tanques cañonales por todo lado y yo llevando la orden de fidel de garantizarle un corredor para salvar a miles de soldados o malos frente al criterio de algunos extremistas de nuestros aliados etiope muy heroico pero que querían aniquilarlo en ese tirado y fidel dio la orden y los que estábamos allí respondíamos con nuestras cabezas de no lograr que se cumpliera esa orden y entonces de luego como usted está en esas circunstancias no puede subestimar al enemigo tiene que tratar de averiguar todo lo que tiene el enemigo porque si le gana una batalla le puede ganar la guerra todos los otros literatura no perdimos una batalla pero no perdimos la guerra no señor la guerra está hecha de batalla pierde uno y pierde todo pero hay otra cosa todavía más importante y termino no subestimar nuestra fuerza ese es el otro peligro y yo lo vi allí aquellos soldados etíopes los soldados tienen que ir detrás de los tanques para eso hay tanques aquellos iban delante de los tanques ¿por qué? porque querían demostrar una valentía natural pero además iban descalzos y hablo de desierto y hablo de lomas nosotros le llamamos diente de perro pero llevaban amarrados al cuello las botas que les di donde la lucha vayan para entrar los tanques iban delante los tanques pero con las botas ¿por qué? porque mi bisabuelo no tuvo zapatos mi abuelo no tuvo zapatos mi padre no tuvo zapatos y yo siempre andado descalzo pero mis hijos tendrán zapatos y eran eso es decir que la teoría es la teoría y la realidad es un poquito diferente bueno muchas gracias y perdonen que me he extendido demasiado bueno de esta manera con estas reflexiones del camarada Raúl Valdés vivo llegamos al final de Escuela de Cuadro por el día de hoy agradecemos a todos los que colaboraron en este programa en la cámara nos acompañaron los camaradas Aureliano González y Carlos Abreu todos estuvimos bajo la dirección de José Luis Ramírez recordamos a nuestra audiencia que Escuela de Cuadro se transmite por este canal todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche y los colectivos y organizaciones que quieran hacer contacto con nuestro programa pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y este programa está a disposición en la página www.catia.tv.org agradecemos le reiteramos nuestro agradecimiento al camarada Raúl Valdés y nos despedimos con nuestro consigno de siempre del comandante Néstor Che Guevara hasta la victoria siempre venceremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!